Hola, soy Ángela de Vell. Soy uno de los maestros de aprendizaje aquí en la escuela de Hunterton Vocational. Durante los últimos 10 años he sido contratista de plomería en el estado. Me he convertido en inspector de plomería para el municipio local y ahora me he mudado para ser oficial de construcción. Hemos creado un nuevo plan de estudios de plomería de cuatro años para asegurarnos que se satisfagan todas las necesidades mientras asiste a nuestra escuela. En nuestro programa de aprendizaje, calificado del departamento de trabajo, nuestros estudiantes aprenden una variedad de conocimientos de diferentes fuentes. Examinamos los códigos de plomería para el estado de Nueva York, códigos de gas y códigos mecánicos. Hemos referencia a los libros que están usando para hacer las pruebas que aseguran que está preparado para aprobar los exámenes de licenciatura después de sus cuatro años de estudios con nosotros. El programa de Hunterton County Vocational sería un gran lugar para cualquier estudiante al que le gusta tener sus experiencias prácticas y estar en el campo laboral. A lo largo de mis años, he descubierto que casi todos nuestros estudiantes pueden encontrar trabajo en el campo laboral inmediatamente después de graduarse. Normalmente, en unas semanas, si es un gran trabajador y desea tener un empleo compensado, encontrará opciones de empleo y conseguirá un trabajo. Si viene a la escuela de Hunterton County Vocational y se une a nuestro programa de plomería, tendrá una gran variedad de oportunidades. Tiene la capacidad de ser un maestro plomero. Es el dueño del negocio de plomería. Puede decidir pasar a ser un inspector o estimador. Donde quiera que vaya en el país, será valorado como un maestro plomero con licencia de Nueva Jersey. Nuestro objetivo final es convertirlo en uno de los mejores plomeros del país.